...uno, 161 semanas que llevamos exigiendo justicia, libertad, llevamos diciendo que queremos verdad ahora, justicia plena, 161 marchas que llevamos al sol, con frío, con calor. Es un honor que estén todos acá. Nos acompañan los compañeros de la Coordinadora de Trauma Ocular, compañeros que por una dictadura democráticamente elegida perdieron sus ojos, porque si antes compañeros nos detenían, nos desaparecían, nos torturaban, ahora nos sacan los ojos. No quieren que veamos la maldad que tiene este fascista, este fascista que nos gobierna, porque presidente no es presidente. Es un fascista, es un tirano, es un mini dictador, quiere ser dictador. No me cabe la menor duda que quiere ser dictador. Piñera es inconsecuente, Piñera es una bestia, Piñera es una bestia la cual no le importa a nuestra juventud, no le importa nada de nosotros. Los compañeros, acá nos acompañan esta vez, como vuelvo a repetir, la Coordinadora de Trauma Ocular, la cual la compañera dirá unas palabras. Hola compañeros y compañeras, me ha tocado la tarea de hablar a través de estas coordinadoras, de las víctimas de trauma ocular, que lamentablemente no tan solo son hombres y mujeres, sino que también tenemos casos de niños, jóvenes, donde han visto truncada su vida, donde han visto imposibilitada su vida de poderla desarrollar con normalidad, a propósito, como decía la compañera, en que en un Estado de democracia se ha tomado como una forma de represión el cegar a nuestros compañeros y compañeras. Y eso hoy en día, compañeros, va en escalada. Hoy en día pensamos que con la denuncia quizás podría haber una conciencia en relación a lo que significa el agredir a nuestros compañeros y compañeras de esta manera en las calles, con balines, perdicones, como dice nuestro grito, y también con lacrimógenas. Pero hoy en día nos damos cuenta que cada día se va encrudeciendo mucho más la violencia en nuestro país. Y hoy día también nuestra, esta pseudo-democracia que hoy día tenemos heredada, y tenemos que decirlo de Pinochet, esta pseudo-democracia hoy día nos demuestra que incluso las instituciones de este país siguen negando la violación a los derechos humanos cuando hoy día es un acto evidente. Hoy día, a diferencia, lamentablemente, de lo que ocurrió en el año 73 y en todo el periodo de dictadura no existían, por ejemplo, las redes sociales donde se podía denunciar abiertamente la violación a los derechos humanos. Hoy día contamos con antecedentes, contamos con grabaciones, contamos con testimonios de hombres, mujeres, jóvenes y niños que declaran haber sido víctimas y hoy día se le ha negado cualquier posibilidad de tener justicia. Y eso hoy día que nosotros como coordinadora de víctimas de trauma ocular exigimos, verdad y justicia, verdad y justicia que exigimos también para la víctima de detenido desaparecido y ejecutados políticos que hoy día tampoco se esclarece en su totalidad su destino, su paradero y sobre todo los culpables, no todos han sido castigados. Por tanto, hoy día para nosotros no es casualidad estar marchando con ustedes, todo lo contrario, hoy día nosotros creemos que aún más tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir fuerzas porque en este país se sigue reprimiendo, en este país se sigue violando los derechos humanos. Y hoy día con mucha tristeza vemos, encrucesivamente, que en cada manifestación de este país aparecen imágenes horrorosas de lo que lleva a la represión que lamentablemente está institucionalizada a través de Carabineros, a través de PDI, donde son lamentablemente perseguidos nuestros dirigentes sociales. Hoy día Chile ha despertado, efectivamente Chile ha despertado. Por tanto, vamos a seguir organizando, nos vamos a seguir movilizando para exigir verdad y justicia. Porque hoy día creemos que la violación a los derechos humanos nos puede quedar en impunidad. No queremos nuevamente impunidad, sino lo que queremos es verdad y justicia. Por tanto, esta coordinadora, y también vamos a seguir marchando todos los días viernes en la idea de seguir exigiendo verdad y justicia y de visibilizar, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, la violación a los derechos humanos sistemáticos que estamos sufriendo y hoy día la negación a nuestro Estado de Derecho, que es a movilizarnos y a poder manifestarnos abiertamente como una sociedad supuestamente democrática que se dice ser este país. Así que en esa tarea de seguir denunciando, de seguir manifestando y seguir hablando abiertamente de lo que nosotros queremos, que son reivindicaciones sociales, que son un derecho. Queremos más justicia social y vamos a seguir movilizando de las calles para seguir visibilizando. Porque no queremos que otros jóvenes, que otros padres de familia y madres de familia tengan que llegar a su destino, vayan a trabajar o se movilicen con el miedo de perder su vista. Porque hoy día nos han cegado y nos han quitado las ganas de luchar. Compañeros, esta semana se cumple un año más de la detención y de desaparición del compañero, del hijo de la compañera Emilia Vázquez. Miguel Andrés Heredia Vázquez, el hijo de la compañera Emilia Vázquez. Así que compañero, compañero Miguel Heredia Vázquez, Presente, ahora y siempre, hasta lograr la verdad y la justicia, siempre. Ahora, ahora resulta indispensable que la justicia juzgue y castiga a los culpables. Ahora, 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 resulta indispensable que la justicia juzgue y castiga a los culpables. Compañero, compañera, buenas tardes. Como decía la compañera, son años que hemos venido luchando por la verdad y la justicia de lo que ocurrió en este país en el año 73. No podemos olvidar los compañeros que fueron totalmente masacrados en distintos lugares, detenidos, desaparecidos en los propios cuarteles, detenidos, desaparecidos y más encima algunos dicen, con arrogancia los tiramos al mar. Nosotros, como familiares, queremos saber la verdad, qué es lo que ha pasado con nuestra familia. No pensamos dejar la calle. Le decimos a los compañeros que están aquí presentes que no queremos la impunidad y que no se demore tampoco esa impunidad de más de 46 años que hemos nosotros seguido exigiendo. Queremos que estén presentes con los compañeros que están todos los días en la Plaza de la Dignidad y allí nosotros están también presentes. queremos llamar, hacer un llamado, que es posible que nosotros saquemos fotos, fotografías de nuestros familiares y de los compañeros de ustedes y los peguemos, compañeras. Yo fui a pegar mis familiares. Creo que ahora es importante llenar de familiares allí por la verdad, por la justicia y nunca más a la impunidad. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, solamente para agregar que nos parece una vergüenza lo que ha ocurrido en el día de hoy en que este personaje llamado Sebastián Piñera, que ya no sabemos cómo decirle, ha tenido la desvergüenza de negar las violaciones a los derechos humanos ocurrían en nuestro país. Le ha dicho a los medios a nivel internacional que los videos que todos hemos visto son falsos, que no es verdad, que han sido grabados en otros países. Eso es algo que no podemos aceptar. Piñera, donde vaya, lo vamos a afunar. No puede haber ningún lugar donde Piñera esté que el pueblo no se manifieste porque ya basta de tanta impunidad, de tanta mentira y de tanto crimen, después que él ha sido el principal responsable de todos los crímenes que se han cometido en nuestro país. Porque Piñera, al igual que Pinochet, es el responsable no solamente político, sino también criminal porque ha dado las órdenes que permitieron las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por tanto, él debe recibir la condena a nivel internacional, a nivel nacional, y en nuestro país no lo podemos dejar tranquilo. Y ya hay querella interpuesta, y hay que seguir interponiendo querellas, y también donde vaya no podemos dejarlo tranquilo. Basta de impunidad, basta de tanta mentira, y por tanto Piñera tiene que pagar también por sus crímenes. Así que compañeros, a seguir luchando y mil veces venceremos. Bien, viernes 27 de diciembre del año 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!